Hola que tal amigos, bueno pues ahora vamos a hacer un tutorial de como reparar una fuga de agua en una regadera de tres manijas Bueno primeramente tenemos que sacar las manijas, muchas veces estos tornillos que están aquí están muy duros Entonces lo que tenemos que hacer es golpearlos con un martillo antes de apretar Pero unos golpes fuertes, nada más que de este lado no alcanza a salir Entonces antes de comenzar a aflojar Hay que darle unos quietos para que afloje porque estos tornillos siempre están, se aprietan por el sarro Entonces lo que tenemos que hacer es aflojarlos con un golpe Estas tapas con un desarmador o hasta con la misma uña como lo estoy haciendo ahorita, se quitan No sé si alcancen a distinguir este tornillo, está barrido Entonces aquí pues con más razón hay que darle unos quietos Ahí está Este es el truco para sacar los tornillos Para sacar la manija tenemos que golpearla de arriba de los lados para que la vaya soltando Estas manijas con el uso también se llenan de sarro y es probable que se rompan de esta orilla Es mejor reemplazarlas, son baratas No son caras Se quitan las cubiertas solamente dando vuelta Ahora vamos a utilizar el autoposicionador O la calavera, esta es especial de 3132 la medida La vamos a meter Y le vamos a dar un... Ahí está Floja Igual del otro lado se hace Ay no te muevas Lo mismo, ahí está Ok Estas ya están flojas Ahora lo que sigue es que tenemos que cerrar el agua No lo habíamos cerrado anteriormente porque dejamos a todo el edificio sin agua Entonces ahora vamos a notificarle a los vecinos Que vamos a dejar el edificio sin agua por una media hora Y después la volvemos a regresar Oh no, vengo a cerrar el agua y miren lo que me encontré Esa es la válvula principal para cerrar el agua Corran cucarachas Están grandísimas, miren el tamaño de mi dedo Y son muchas Le vamos a dar vuelta con la mano Ya estaba flojada Y ahí está el agua todavía Esa es la pieza que vamos a cambiar Este empaque que está aquí Es el que tenemos que reemplazar Por eso es que el agua está tirando Es muy fácil Con un desarmador Igual le van a dar Le van a dar un golpe La misma forma que lo hicimos Aquí con el desarmador le van a dar un golpe Miren, muy fácil Sale el tornillo Lo quitamos Y aquí tiene el pedacito de goma El empaque que ya nos sirve Aquí está el empaque Que la medida es No sé si se alcanza a ver Dice Tres octavos Lo que dice es mi uña hedionda Tres octavos large Entonces vamos a agarrar el empaque Lo vamos a poner Y después vamos a agarrar el tornillo Se lo ponemos Y lo vamos a presionar bien Porque si no lo apretamos bien No tan fuerte, verdad Porque si no se va a romper Lo presionamos bien Antilimarrana Y después lo que vamos a hacer Es cambiar un sello Que tiene en la parte de adentro De la llave Lo que vamos a hacer es Meterla del lado cuadrado Porque tiene un lado que es hexagonal Y uno que es cuadrado esta llave Ya saben cual es Igual, como todo Ya saben, la metemos Y le vamos a dar un estate quieto Y la aflojamos Ya que esta afloja Vamos a meter un desarmador plano Ancho Para sacarla mas fácil Y aquí esta Esta es la que vamos a A reemplazar Si se alcanza a ver Vean como esta toda carcomida Esto es lo que ocasiona Que rompa Los Los sellos Este es el sello nuevo De igual manera Con el desarmador Lo vamos a A poner Y lo vamos A meter Esto hay que apurarnos Porque esta tirando agua Y se esta yendo Al 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 departamento de abajo Esto se va a apretar fuerte Pero no tan fuerte Porque las roscas son de bronce Y se dañan Muy fácil Una observación Cuando la dañen Cuando, perdón Cuando la metan Esta pieza Se tiene que regresar Se tiene que abrir La van a regresar Para Que entre fácil Ya ven Esta cerrada Entonces Ahora si La metemos Toda esa agua Que esta saliendo Es de la presión De los demás Departamentos Entonces Le vamos a dar vuelta Y lo mismo Vamos a realizar Del otro lado Exactamente Lo mismo Aquí le estamos Poniendo silicón Para que selle La cubierta Pero Este silicón Blanco No se adhiere Tan fuerte A la pared Pero si Sella Las Probables Fugas de aguas Que se vayan Ir hacia Hacia Adentro Entonces Cuando uno Quiera remover Esta pieza Solamente Con darle vuelta Se va a despegar Pero Va a sellar Las posibles Fugas Hacia adentro Bueno pues Allí esta El agua Abierta Ya no hay Fuga de agua Ya no hay Fuga de agua Ahora lo único Que queda Es limpiar Todo lo que Ensociamos Muchas gracias Por seguirnos Este Es un canal Para Darles tips A la gente Enseñarles Y si tienen Alguna sugerencia Pues con mucho gusto Lo vamos a hacer Mi nombre es Oscar Pérez Denos un like Y aquí estamos Gracias Nos vemos Bye